Bien, estoy intentando coger la fuga, iba en un corte bueno, adelante y en una curva se me erizó la bici, porque las carreteras de acá eran un poco lisas, bueno, intenté, me paré rápidamente, sentí mucho dolor, cogí la fuga de nuevo y ya el opte no volví a coger, y bueno, al final ya se fue luego la fuga, traté de recuperarme y acompañar a Wilco ya hasta los últimos 5 o 8 kilómetros finales, y ya tranquilo a recuperar ya para mañana, a ver si intentamos de nuevo mañana, intentar cada día ver qué tal, hoy me sentí mejor, esperemos ya mañana estar bien, que esto se desinflame y ir bien. Sergio, ¿qué es lo que está pasando con el tema de la fuga? Porque es como al azar, que termina triunfando alguna. Sí, es al azar, es cuestión de suerte, hay veces se va con uno, hay veces lo dejan a uno, entonces es así, hoy más o menos fueron 80, 90 kilómetros de lucha, y se fue sin nosotros, entonces así las cosas. Lo importante es que se empiece a sentir fuerte de nuevo, ¿no? Para esta última semana. Sí, sí, ya hoy me sentí mejor, entonces nada, a darle con todo hasta que la cojamos y poder disputar una etapa al menos. ¿Y la última mía, Sergio, aparte del raspón en el codo, en alguna otra parte se golpeó? Sí, acá estoy también en la cadera, toda esta parte de la cadera y nada, vamos a hacer la curación y todo. Vamos, con toda mañana. Muchas gracias a ustedes, un saludo. ¡Gracias!